Buenas chavales, estoy aquí de nuevo y como veis estoy en Ander House 2 estoy donde lo dejamos la última vez que era que activemos ahí el botón este y empezó a solucionar esto, un si fuera todo lo que había por allí uy, va, que me quedé sin luz y se formó este pasillo por aquí este pasadizo secreto y vemos esta puerta y nos quedamos aquí mismo con la pedazo de cuello que me pegó, no sé bueno, a saber lo que me pegó que tenía que despedir el vídeo rápido que si no, vamos, me moría ahí mismo bueno, pues vamos a seguir a ver que hay detrás de esta puerta vale, esto se va a levantar seguro no, no se levanta bueno pues ¿dónde vamos? ¿para aquí o para aquí? vamos para aquí mismo ¿he visto yo pasarla a mi niña o he sido yo solo? yo la he visto a ver si son imaginaciones mías, no sé vamos por aquí bueno, ¿por qué no? vale con cuidado no me ve vale, como no está cerrado perfecto perfecto muy bien pues un ojo tal cual un ojo ahí muy bien no me ha hablado el tío pues no y ahora ah, vale, será por aquí seguro ya empezamos con los pasadizos que poco me gustan tú no, pero no puedo subir sube, sube que poco me gustan por dios que poco me gustan hola hola no, no, no no, no dios Aquí la tengo Oh, munición y balas, perfecto Bueno, munición y balas es lo mismo O sea, hay que decir vida y balas Ahí va Vale No le falta gastar balas O sí, venga Dos para ti Y otras tres para ti Tres ¡Ay, que me cierran! Ay, tortazo me ha pegado ¿Te mueres, hombre? También Vale Ah, pues estamos donde antes, anda Aquí no habrá botiquines ni nada Ya me estaba olvidando hablar la niña Por aquí es por donde hemos venido Y tendremos que ir ahora por el otro lado ¿Por allí? Pues no ¿Dónde tenemos que ir? ¿Por el otro lado? ¿Por donde se había ido el tío este que nos ha dejado aquí? Uf, que poco me gusta esto ¡Poco me gusta esto! ¿Qué dices? Madre mía ¡Ay, Dios! Venga, corre, corre, corre Entra ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué es eso? ¿Una silla? ¡No! Oh my god Oh my god ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más rara! ¿Por qué no veo nada? Ah, vale ¿Esto era? Ah, mira, me ha hecho aquí ¿Y mi arma? Ajá, ajá, ajá Pensaba Bueno, pues acabo de ver ahí que estamos ya en el capítulo 3 Del, bueno Bueno, pues si fuera el Sí, el capítulo 3 del juego Tendría que A ver Tendría que haber hecho El otro capítulo un poco más largo Para poder cuadrarlo Pero bueno, da igual ¿Qué se le va a hacer? No sabía que le faltaba esto solo para Acabar el capítulo Otra es la tía y hablar Sabe que estoy aquí Sabe que estoy aquí No sé ni cómo Porque nos dijo que era un Era como si tuviera todo programado No sé cómo sabe que estoy aquí Pero bueno A ver Vale Por aquí no hay nada No Por esta habitación no hay nada A ver, aquí no puedo entrar No puedo entrar por aquí Aquí, a ver si he agachado No ¿Y si explota una bomba? Vale Me hago daño Pero ¡Ajá! ¡Qué listo soy, hombre! ¡Qué listo soy! ¡Uy! ¡Que me quemo! ¿Qué habrá por aquí? ¿Qué habrá por aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¡My goodness! Revolver No Hombre, ¿y tanto? El resto de la sala Es bloqueado por Rubble Déjame pensar Oh, sí Volvamos a la sala de lanzamiento Si estoy correcto De esto Debería estar ahí Dentro de la tercera Máscina ¡Vamos a verlo! Vale Pues ahora la bandería A ver Vamos a probar el arma ¡A la lona! Ha dicho que había un conducto de ventilación Detrás de la lavadora ¿Y cómo? ¿La tendría que empujar? ¿Para el otro lado? No ¿Y cómo lo hago? Ah, vale Que es por aquí Está esto A ver, muévete Muévete Para allá Jolín ¿Qué pesa? ¡Conductos no portivos! ¿Qué susto me ha pegado? O sea Es un susto simple Pero, madre mía No quiero ni mirar No, no está subida No, no miro No miro No me fío No me fío No me fío No me fío Uf Ah, vale Para abajo Ay, madre mía My goodness My goodness Vale No quiere nada No Amunición Mira Qué risa más rara Ya estamos igual que antes Hijo de Oh, qué bien balas Yo saco la magnum No me ¿Qué ha sido eso? Ah, los muebles Pues menos mal que me tenía la linterna Que si no A ver Bueno Otra vez con viejas ¿Estamos jugantes? Pues menos de recibimiento Que me das Madre mía Un fusible Seguro que lo utilizaré luego para algo Estoy seguro Pues Y estos son Ah, mira Vengalas Una por ahí Más fusibles Este será uno Tendré que colocar ahí Jolín Colocarlo ahí Colócate 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 Va para allá A lo mejor tiene posición propia Y tengo que Colocar este por aquí Y se colocará solo Sí Vale Era lo que pensaba Aquí hay otro Y seguramente el último No estará aquí Que tendré que buscarlo En algún sitio Es que me lo estoy imaginando Ah, mira No está ahí Vale Perfecto Se me va el Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Se hizo la luz Como tú Dios mío A ver que por aquí A ver si encuentro munición o algo Vida Vale Vale El generador ya va Pero para qué era esto Bueno Pues acaso yo me llevo esta Esta Bengala Ahí Ábrete Oh Gracias por encenderme la luz Ah, vale Era para esto Es verdad ¿Qué te pasa a ti? A ver Ostras Es que es de otra manera Este Bueno, este no muero ¿Qué le pasa? My God Júlin ¿Y eso qué es? ¿Eso es un arma? ¿O O el brazo? No sé Estos son crímenes raros Madre mía No No Ah, vale Por aquí Ábrete, hombre Oh, mira Otra vez Gol petazo Me cago en todo No, que la Que no parpadee Que no parpadee Que no me gusta Es que no parpadee Me cago en todo Vale Estos tíos no me Venga, hombre He estado a dormir No asustan del todo Que no me gusta Que la linterna No haga esas tonterías Algo le iba a pasar Con este A ver Sabía Sabía Era muy predecible Lo dejo aquí El botiquín Lo cojo el botiquín Por si me caigo O algo Lo tengo ahí Estoy debajo del agua No, no puedo cogerlo ya Por aquí será Sube 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 No A pesar que eran Comunitos de ventilación Digo, no más No Que no quiero Yo no quiero Buah Parkour My God Buah Tengo que ir Por aquí Abajo Uy 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 Me he perdido las piernas A ver que hay arriba No vale nada ¿Dónde va? ¿Qué pasa aquí ahora? Una duchita Ostras Levanta este No te me levantes Hombre Vale Tan iluminado Yo no lo veo seguro La verdad Me gustaba más lo otro O sea ¿Lo ves? Si sabía ya que iba a pasar alguna cosa Joder Yo sé que se va a estar la linterna rápido Nada La vida a tope Pero aquí no hay nada Para afuera Esta no se puede abrir Esta no la ha abierto la La niña La chica esta A ver No la quiere ni nada No la quiere ni nada No Para afuera Y no puedo enchufar la linterna ¿Por qué? No veo nada ¿Qué ha pasado aquí? Que no puedo enchufar la linterna No sé si era así o no ¿Qué pasa aquí? Esto ¿Qué pasa aquí? Que no puedo enchufar ni la linterna Ni nada ¿Se ha buggeado o es así? Bueno Pues ya estoy aquí de nuevo He podido comprobar que El juego era así Lo peor es que se me había buggeado Y Me había quedado ahí No me podía ni mover Porque habéis visto que estaba todo negro Me he girado y tal No podían enchufar la linterna Bueno lo de la linterna Si que era así A ver si ahora me deja Ahora si que me deja Mira Por ahí ha pasado Antes no me dejaba girarme ni nada Me he girado Está todo en negro Pero bueno Lo que no me pasa a mi No le pasa a nadie Bueno a ver Espérate Vale Este no me hablará Ah no pone ni Pues voy con la Magnus acá Hombre No me fío No me fío ¿Qué dices? ¡Qué guante! Este juego es rarísimo Hasta que no te caga Uy hola Hola Adiós Y que te... No Por el conducto No No por Dios No Tiene que enchufar la linterna Se ve algo allí al final Se ve My goodness ¿Y qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Y qué? Ah mira Una puerta Tampoco puedo ¿Y qué hago aquí? No me digas que esto es como... Como que cada vez es más pequeño No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué hago ahora? Mi corazón ya no lo soporta más Vamos a dejar aquí capítulo My goodness Pues nada Espero que os haya gustado Este capítulo De Nightmare House 2 Que yo creo que ha sido uno de los que más sustos ha tenido Bueno, por ahora Porque seguro que habrán más Pero este capítulo Ya no puedo más Ya estaría bien por hoy Bueno, creo que digo que Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Que le deis a like Os suscribáis al canal Y que nos veremos en el próximo vídeo Hasta la próxima My goodness